¡Suscríbete al canal! Esperemos que esté tan psicodélico como se ve en las notas que nos cumplan, que se haga así. Ok. Te dan una pastillita de ácido a la entrada. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! ¡Este es! Es como una cápsula del tiempo. Es una cápsula del tiempo. Sí, es el túnel. Ahí está el túnel. Ahí está la Maris. Es como cápsulas espaciales. Sí, es una cápsula espacial, exactamente. Ay, creo que nos vamos a ir solos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. ¡Woooh! ¡Vámonos! El día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que me gustó más es lo de los muñequitos que se ven así. Ah, sí. Como inauguración de refaccionario. Exactamente. Pero bueno, esta fue la experiencia en el túnel. En el túnel que nos pasa de... De Bong a Pudong. O Pudong a De Bong. A Gordas. Cambio y fuera. Nos vemos. ¡Gracias!